Este cara de amor que tiene este perro, me ayuda a empezar la mañana bonito. Esas flores que ya están creciendo en el jardín, me ayuda también a dar gracias al Señor. ¡Voy a practicar a cantar para mejor mi voz! ¡Si sigo practicando, voy a cantar mejor! ¡Suscríbete al canal!